¡Bienvenido a este canal Hijo de la Gran Puta! Hola, hoy vamos a aclarar este video Bienvenido a la sección de las personas que creen que un embarazo es solamente responsabilidad de las mujeres Un embarazo es de dos personas Si exactamente como el embarazo es de dos personas, el hijo es de la mamá y el papá Entonces la madre no debería tener derecho a abortar al hijo sin el permiso del padre Así todos los abortos se hacen con autorización del padre Me alegra que reconozca que las mujeres al momento de abortarlo plática con su pareja Porque en ocasiones la mujer aborta sin consultar primero con su pareja y después pasa esto O en otros casos se abandona a la mujer embarazada y se realiza el aborto Estoy en contra del aborto gratuito debido a una cosa simple Estamos hablando de personas que saben muy bien No tienen las consecuencias de tener relaciones sexuales sin protección y aún así lo hacen El aborto solo debe ser legal en caso de violación o en un embarazo de alto riesgo No cuando una pareja decide coger sin protección y no quiere responsabilizarse de sus actos Y también deberían de dar la custodia a los padres Quiero aclarar que no estoy de acuerdo con eso Ninguno de los dos debería poder evadir su responsabilidad Y menos de esa manera En el embarazo la custodia no se le puede dar a nadie De hecho si se puede Que no conocen lo que es una delegación de autoridad parental Una delegación de autoridad parental es un documento que le permite a una persona a cuidar de sus hijos cuando usted no puede La persona que usted autoriza se llama un abogado en hecho Una topa le da permiso a otra persona para tomar decisiones sobre el cuidado, la custodia y la propiedad de sus niños Alá arreglao Yo no he visto ni he oído de mujeres que digan eso Tal vez te refieres a cuando dicen Mi cuerpo mi opinión No se supone que era mi cuerpo mi decisión Aparte de que ese entre comillas argumento es más que ridículo y muy estúpido Porque se les olvida que una persona puede hacer con su cuerpo lo que quiera Mientras no se dañe la integridad de otra persona en el caso del aborto se daña la integridad de otra persona Un ejemplo simple si una persona se quiere cortar el brazo pues que lo haga Mientras que las acciones de esa persona no daña y al resto todo está bien Brutal Efectivamente si se está haciendo responsable de sus actos porque precisamente como sabe perfectamente Que no tiene los medios ni las condiciones ni la vida para traer un bebé al mundo pues está haciendo algo al respecto Lo responsable sería que aprendieran a usar un pinche método anticonceptivo Por dios no es tan difícil O si dicen que los métodos anticonceptivos fallan pues vayan y háganse la atadura de trompas de falopio Los métodos anticonceptivos no son 100% fiables Y la atadura de trompas de falopio es complicado deshacerlo por si en un futuro quieren tener hijos Además de que hay una mínima probabilidad de que la atadura falle Conozco un buen método que evita el embarazo al 100% Es la histerectomía la cual consiste en extraer el útero de una mujer El útero es donde crece el bebé durante el embarazo Una histerectomía interrumpirá sus periodos menstruales y no podrá volver a embarazarse Y si no quieren hacerse una histerectomía, una ligadura de trompas o una vasectomía simple Tanto el hombre como la mujer tienen que cuidarse El hombre puede utilizar el condón y la mujer la píldora anticonceptiva Esos dos métodos anticonceptivos en uno solo se pueden evitar con mucha seguridad el embarazo Entiendan esto, los problemas se arrancan de raíz, no se parchan O sea según tu lógica en vez de hacerte responsable de tus actos y echarle ganas a la vida Es mejor matar al feto, a ese ser humano que llevas dentro Realmente si que son crueles, o sea no les importa matar a su hijo con tal de no ser responsable de sus actos Si los padres no quieren tener un hijo, es porque no están en condiciones No están bien en la economía, aún no quieren En palabras simples matemos a los pobres antes de que nazcan Y como tu lo dijiste es un feto no está vivo así que no están matando a nadie De hecho si, si está vivo se puede comprobar que un feto está vivo con una ecografía Esto puede revelar si el embrión aún está creciendo y puede verificar si hay latidos cardíacos También puede ordenar un análisis de sangre para medir los niveles de hormonas del embarazo Y no tiene los medios para tener un bebé, pues también lo puede dar en adopción, no hay necesidad de matarlo Como dije no están matando a nadie y no, pueden tenerlo si no están en condiciones, o en buena economía Porque un embarazo requiere de mucho dinero Entonces no cojas Y yo sé que me van a decir tal vez nunca lo adopten Pues sí, pero eso es mejor que morir, así al menos tienen la oportunidad de vivir No lo adopten es mucho peor y dices que es mejor darlo en adopción pero Ustedes son los primeros en negarse cuando una pareja LGBT con más adopten a algún niño Yo en lo personal estoy en contra de que los LGBT adopten debido a estas dos noticias Unas lesbianas matan a su hijo y le amputan el pene porque querían que fuera una niña O que tal está otra noticia, pareja gay violan a niño que adoptaron Y para que mencionar el caso de Lucio en Argentina Son este tipo de gente y los crímenes que cometen que la sociedad no aceptan a los LGBT Y lo vuelvo a repetir, no están matando a nadie, no tiene pensamientos, no tiene vida Y eso de matar a un feto, ¿por qué no tiene pensamientos? Me preguntó si se podría hacer lo mismo con una persona en estado vegetal Porque las personas que están en estado vegetal no pueden pensar, hablar o sentir dolor Por lo tanto debe estar bien matarlos Haciéndose responsable de sus acciones Te digo una cosa, no solamente basta con nacer, se necesita una mamá, una familia Para que ese bebé nacido tenga un ambiente maravilloso en su vida Lo único que quieres dar a entender es que ni una mujer ni un hombre pueden disfrutar su vida Un hombre y una mujer pueden disfrutar de su vida sexual con la protección de los métodos anticonceptivos Recuerden, hombres usen condón, mujeres usen la píldora anticonceptiva Ambos tienen que cuidarse para evitar el embarazo Que si tu vida no va a ser maravillosa, ¿es mejor morirse? Sí Realmente, aunque tenga todas esas cosas, tú no sabes qué puede pasar después Y siempre en la vida va a haber momentos malos y momentos maravillosos Tu lógica es que si va a tener problemas en la vida o va a sufrir, pues mejor lo matamos Bueno, yo no preferiría ver a mi hijo sufrir, a solo acabar con un embarazo Entonces cuídense, existen los métodos anticonceptivos Vuelvo a repetirlo, no están matando a nadie En el aborto si se está matando a una persona y el que me diga que un feto no es una persona Le recuerdo que una persona es un ser humano Y un feto es un ser humano porque tiene ADN humano, por lo tanto es una persona No por nada en los derechos humanos no se llamarían derechos humanos si las personas no fueran humanos Y uno de los principales derechos humanos es el derecho a la vida Pero la realidad es que la vida no siempre va a ser perfecta, no siempre va a ser maravillosa Tampoco siempre va a ser mala Claro que no siempre va a ser perfecta Pero acabas de decir que la vida de el feto embrión siempre va a ser mala Y tampoco puedes saber si ese feto va a tener una vida mala o buena Si no estoy en condiciones en buena economía, no tengo amor para tenerlo Obviamente la mayoría de su vida no va a ser buena Si saben que su existencia es una miseria, ¿por qué no se abstienen de tener relaciones sexuales? Sé muy bien si tú lo sabías, pero realmente el aborto hace parte de los derechos sexuales y reproductivos Que por lo tanto son derechos humanos Y como tú estás en contra, eres una de antiderechos Incluso la misma Organización Mundial de la Salud sabe que un aborto hace parte de la salud pública Es un servicio de salud fundamental, aborto libre para decidir Uy, ¿desde cuándo matar a un ser humano es un derecho? Pero bueno, no importa, aunque fuera un derecho Los derechos sexuales y reproductivos no están sobre el derecho de la vida Se te olvida que el derecho de la vida es el más importante de todos Como dijo la chica, los antiderechos son Ustedes ya que el feto embrión no tiene derechos ¿Por qué no tiene vida? Según esa entre comillas lógica de que un feto no está vivo Me pregunto cómo ustedes los pro-abortos pudieron nacer ¿Por qué cuando un feto está muerto lo que se hace es utilizar instrumentos para que el feto y los tejidos sean expulsados? Además el aborto en la salud pública es cuando se comprueba con estudios que se produjo una muerte fetal Y es necesario como ya dije el utilizar instrumentos quirúrgicos para expulsar al feto y a los tejidos Para evitar un trastorno de la coagulación que puede causar una hemorragia grave Llamado coagulación intravascular diseminada Pero no estamos hablando de una muerte fetal comprobada con estudios Claro que no Estamos hablando de un grupo de mujeres que cogieron sin protección Y para no hacerse responsables de sus acciones Quieren abortar pasándose de largo la integridad de una persona Y uno de los principales derechos humanos el derecho a la vida Los únicos antiderechos siguen siendo ustedes los pro-aborto ¿Por qué acaso le vas a dar derechos a un cadáver? Feto o cadáver es casi lo mismo porque ninguno tiene vida Y ahí la perra seguía y seguía Ustedes pasan sobre el derecho a la vida del feto Así que los antiderechos realmente son ustedes ¿En serio? ¿Por qué nosotros no le estamos quitando los derechos a nadie mientras ustedes nos quitan muchos derechos? Matar o como me gusta llamarlo Cometer un genocidio no es un derecho Si en verdad matar a un ser humano fuera un derecho yo pudiera matar a una mujer y no ir preso Para decidir qué o qué Si ser madre de un hijo muerto o ser madre de un hijo vivo Para decidir si quiero continuar con él Embarazo o no y repito no matamos a nadie porque no está vivo Recuerden que no soy la mejor dando argumentos Ah con razón ¿Me quieres decir que perdí mi tiempo dando argumentos científicos y de derechos humanos a una completa retrasada? Si Y como tú lo dijiste es un feto no está vivo así que no están matando a nadie De hecho si está vivo por algo existen las parteras que son expertas en el manejo del embarazo Manejo de embarazo para no perder al bebé no porque esté viva A parte solo se puede abortar depende los meses No en serio No me diga Nunca me lo hubiera imaginado No está vivo repito no siente nada Lo mismo pensaba tu madre de ti cuando te iba a abortar pero por desgracia la clínica estaba cerrada No 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 Wey 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 wey